Esto es un símbolo de paz y alegría, arriba el baile, arriba, arriba, de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado, eso es mucho de lado a lado, eso, muy bien. La noche especial, noche de fantasía del 415 Festival, por Clóvito Colosiano. Saludos para nuestra gente de Ecuador. A ver los palitos arriba los mexicanos, mi gente de Ecuador, mi gente de Ecuador, arriba, eso. Vamos a ver el partido. Señoras y señores, continuamos tres horas con los grupos del centro de la ciudad de Puerto Rico. Le damos la bienvenida a nuestro departamento hermano, el departamento de Ruila. Ahí está el departamento de Ruila, que también es la parte de nuestro compañero grande. Con su grupo, danza de estudios de la ciudad. Y el doctor, Germán Pique Reyes. Bienvenido. A ver, es la alegría de los paisas, arriba, los paisas, arriba. La gente de Colombia. A ver, puede ser más montañero ahí, a ver, que me levanten la mano los montañeros, arriba. Que noche mágica lo que tenemos aquí en la ciudad musical. Señoras y señores, continuamos con los grupos del Encuentro Nacional del Conflor. El turno es para el departamento de Montalega. Bienvenido,bur bienvenido a Sánchez Bernell. El departamento de Margarina Misarco Canero Civil de Margarina Rumba Jovell. Su director, Jorge Abresa Fernández. Bienvenido. Abresa Fernández. Haber en Sánchez principalmente por los grupos del Encuentro Nacional del Medien. Gracias por ver el video. Esta noche también estamos con el Rombro Arruina, del Camino y Centro de la Econocía. Estamos con Claro, y también esta noche, a comienzo de Capanoja, a comienzo de nuestra tierra. Señoras y señores, le vamos a dar la bienvenida con el mejor aplauso al Departamento del Meta. ¡Bienvenido al Encuentro Nacional del Conflor! El Departamento del Meta, con el Instituto de Danzas Colombianas, Aires de Colombo, que es el director José de Jesús de Rosa. ¡Bienvenido al Departamento del Meta! ¡Bienvenido al Departamento del Meta! ¡Haremos aplausos en Occidental, por favor! ¡Aplausos, aplausos! ¡Que se sienta la manera torpeche! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Estoy recordando que este próximo equipo será el Departamento Nacional! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y esta noche también se acompaña, bienvenidos a este gran encuentro Nacional del Fonclobre. La gente de Resalanda. Haremos aplausos para esta tierra cocedera. ¡Aquí son mis alandas! En eso les damos la bienvenida, como se lo merece. Y el comportamiento de Resalanda esta noche viene con su grupo Arte y Cultura. Arte y Cultura, por la ciencias. Directora Lidia Marín Grazales. Ahí está con ustedes, el comportamiento de Resalanda. También recibimos, con histeria, con aplausos, al departamento de Santander. ¡Bienvenido a ver Santander! En esta oportunidad, con la consolación de música y danza folclórica, los frutos de Santander. Lidia Marín Grazales. ¡Bienvenido a Santander! ¡Bienvenido a Santander! ¡A esto tiempo de la magia! ¡Quiero mi abrazo! ¡Quiero tuve para los manos! Y esta noche, también damos la bienvenida al norte de San San Fernando, el presidente del norte de San San Fernando, con el grupo de lanzas, un gran simbol y escuadra de formación municipal de Estancia de Iba, con su dirección de Anzi García Pérez. Ahí viene la gente de Narilla, la gente de Cundinamarca, arriba, 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 la gente del Atlántico, los que ya estamos aquí al frente, la gente del Pacífico Colombiano, la gente del Valle, la gente del Calda. Esta noche, en el encuentro nacional del folclore, le damos la bienvenida al desarmamento de Sucre. ¡Bienvenido a Sucre! Por favor, un fuerte aplauso para Sucre. ¡Bienvenido a Sucre! ¡Bienvenido a Sucre! esta noche también estamos con el CIVIL LIFE estamos con Torreón, si señores, el grupo prestaría el Torreón que también nos va a tomar esta noche el Ascenso, el Centro de la Economía también estamos con el Centro Comercial Multicentro en el Corazón de los Solimeses las de Rosas Glacial Alcantar Lugina esta noche también estamos con las manos de Colombia señoras y señores, continuamos dándonos bienvenido a los excelentes controles ahora el turno es para el departamento del Torreón a ver Torreón arriba aplausos a ver esos anchos arriba arriba los sombreros aquí está la sierra firme la sierra del Torreón esta noche con la agrupación portónica parte agrupación boticán cojuana dirección Ana Julia Salgado y Luis Gabriel Guzmán aplausos 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 esta noche también estamos al otro de CIS CAFÉ claro que sí CIS CAFÉ software integrado de gestión empresarial y también estamos con Gala Gana Gala Gana Gala Gana es la red común y sin servicio de los alimentos aplausos aplausos señoras y señores le vamos a darles la bienvenida en este gran encuentro nacional del control al desbastamento del Valle aquí está hoy visita Cierro Molinense a ver arriba, arriba los aplausos en la ciudad arriba es el desbastamento del Valle es el desbastamento del Valle es el desbastamento del Valle y en este momento nos acompañan los parqueros y también asentando este gran fiesta Merca Centro y Centro de la Economía muy visita Cierro Molinense muy visita Cierro Molinense muy visita Cierro Molinense lo que quiere es claro esta noche también son los RONCLA LUEGA el anuncio de los colombianos esta noche la representación del Valle viene con su grupo de colombianos de la Corporación para el Desarrollo Social de los jóvenes con los jóvenes con los cómics con los cómics directora Rosa Rodríguez Vintana a ver señoras y señores los aplausos y una fuerte historia que se sientan estos vivos a ver en la tribuna oriental arriba a ver la tribuna del sur arriba y vamos con Occidental a ver esa Italia arriba esta noche también queremos entregar este saludo especial a la punta directiva el tipo de la Corporación Vestival con Clórica Comandiana atención esta noche esta noche nos acompaña la doctora Betty García Ramírez Presidenta del Consejo Directivo Corporación Vestival Portónico Colombiano Roberto Valjarres director de la Corporación Vestival Portónico Colombiano César Augusto Meña director cultural y artístico de la Corporación Vestival 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 también los agradecimientos a Julián Rubillo Sánchez director de Frente de Comunicaciones Julián Villanueva secretaria general y la invitación de la Corporación Vestival de la Corporación Vestival del Marconico de la Corporación Vestival Esta noche con la agrupación musical Cagua, el director de Zambora y con el apoyo musical de Cajamarca A ver ¿Cómo vamos allí? ¿Cómo vamos allí? ¿Cómo vamos allí? Cajamarca Cerrado con aplausos y de grandes fines las preocupaciones y el encuentro nacional de Pondones Señoras y señores el momento el gran show con nuestro gran invitado y el entrante a este maravilloso escenario para colocar todo el sabor todo el festival todo, todo el sabor que se trae el 100% a costa el 100% El príncipe del cantabal ya viene para entregarnos toda esta música que sabemos gozar en las fiestas Che Corranero Che Cumbia ya se viene toda esta música a ver señoras y señores vamos a hacer una bola vamos a hacer una bola y ahora que sí podemos hacer una bola aquí en el estadio Manuel Murillo así como cuando juega el Deportes Solipa a ver señoras y señores un abrazo la primera urna del Deportes Solipa su hija su hija su hija señoras y señores a ver vamos a iniciar por orientar vamos a levantar ponchos